Así de benévolos, Phil Spencer, salva, salva a los videojuegos, salva a Unity Unifica, unifica No puedes poner el meme que mandó Luis, creo que se los mandé al grupo de bastardos El de, lo mandó este de Unity y luego el pájaro loco y que era Nintendo No, pero lo mandé también al grupo del sindicato único, güey, ahí están todos Si es que está buenísimo Dame masquitos, güey Tema sensible lo de Sony No lo merezco, güey, está bien Si, así es, entonces ese es el show con Unity, hay que ver Este, como va desarrollándose el tema Pero, pues ahorita de momento Aquí nos interesa, porque obviamente pues nos gustan los juegos Claro Pero también un poco por el, por la carrilla De que, pues, Silkson no existe, güey Y si ahora con esto, menos existe Menos existe ¿Por qué tú volviste a quedarte sin, por qué borras la, por qué le das, por qué le das a no olvidar contraseña? No la borré, güey ¿Borraste otra vez la contraseña? Otra vez, ay no ¿Cuántos meses está borrado?